Determinación, límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrado más 3 partido 2n cuadrado menos 5 Elevado a n, claro, para que te dé el límite de esto de dentro es 1, porque tiene el mismo grado, 2 entre 2 es 1, elevado a infinito es una indeterminación Estas son las de tipo E Esto da 1 y sobran 8 Entonces esto sería lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 8 partido 2n cuadrado menos 5 Cociente más resto partido divisor Mira que hago ahí Me lo como con papa Yo lo que quiero es que se parezca a n 1 más 1 partido algo Entonces yo tengo que meter aquí esto ¿Cómo meto yo esto aquí? Aquí yo Antes de escribir un vídeo, me lo que he hecho de maquín más, menos un medio No me estoy contando, me lo que he hecho de maquín más, menos un medio Más picotado, más picotado la coser ¿Qué es? Criaturas ¿Qué es? ¿Qué es? Porque el límite Cuando n tiende a infinito De 1 más 1 Partido zurullo Elevado a zurullo S Entonces lo que quiero es tener este zurullo aquí Y ya lo tengo Con varios trucos ¿Es lo mismo, no? Tú puedes poner O sea, matemáticamente eso es ¿Verdad? Sí Es así Lo tienes que tragar Se puede mostrar Pero te lo tienes que tragar Entonces yo lo que haría sería Una vez que tengo esto Digo, mira En vez de ponerlo así Lo voy a poner Como Esto Que era lo que me convenía Elevado a 8n Partido 2n cuadrado menos 5 Si está multiplicando Se puede escribir Uno elevado a otro Y ya tengo aquí El límite que yo quería Porque esto es Lo mismo que esto Entonces Esto tiende a e Y me queda hacer El límite de lo de arriba Cuando n tiende a infinito De 8n Partido 2n cuadrado menos 5 Y el límite este Es muy fácil ¿Cuánto es? 8n Partido 2n cuadrado menos 5 P Menor que Q 0 0